Llevas años enredados En mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, traspasado la frontera Eres quien reina, sé que reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi rey y su bandera Ya no hay frontera, ya no hay fronteras Ya no hay fronteras, me dejaré llevar No puedo estar sin ti, no hay manera